Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda xDotes y comenzamos con el fin Ecuador en los Juegos Olímpicos, ya que lastimosamente este día miércoles María José Palacios le dice adiós a este torneo. Y es que la ecuatoriana cayó ante Wu Xinji en los cuartos de final y se despidió de esta forma de los Juegos Olímpicos de París 2024. La tricolor cayó ante la de China Taipei por un 4 a 1 en el global y con esto se quedó con un diploma olímpico. Si ganaba este combate es asegurada mínimo, medalla de bronce, la primera para el país en estos Juegos. Nada que reprochar a María José quien tuvo una destacada actuación y dejó la bandera de Ecuador en lo más alto. Me faltó un poco más de mí, fue lo que dijo tras la eliminación. Escuchemos. Para mí, reconozco que me faltó y nada. Esto no se queda aquí. Hay que seguir preparándose. Este no es el principio. Tengo mucho tiempo con esto. No me voy con lo que yo anhelaba, que era una medalla de cualquier color, pero me voy con un diploma. Y eso significa mucho, ya que el doctor femenino en el Ecuador siempre ha sido olvidado. Y con este diploma he demostrado todo. Chicos, vámonos a la selección de Ecuador modo tri porque ya tenemos al nuevo estratega del equipo de todos. ¡Atención! Y es que el día de ayer les informaba que tres entrenadores están siendo analizados y que de ahí va a salir el que será el próximo estratega de la tri. Uno de ellos es Gago, de quien ya hablamos anoche, que llegó a finales del 2023 en diciembre al Chivas de México, que solo lleva seis meses de trabajo y que si la FEV lo quería sacar de ahí, debía pagar su rescisión de 2 millones de dólares. Algo a lo que finalmente la FEV desistió y por ende Gago no llegará al Banco de Ecuador. Ahora bien, el segundo nombre es el argentino Eduardo Coudet, de 49 años. Seguramente que a muchos de ustedes les suene porque viene de dirigir al Inter de Ener Valencia. Efectivamente conoce muy bien al que hoy por hoy todavía sigue siendo el capitán de la selección de Ecuador. Pero chicos, quien va a ser el nuevo estratega de la tri será Sebastián Becasese. Efectivamente, como ya se dieron cuenta, la FEV siempre tuvo claro que su nuevo entrenador debía ser argentino. Bien, de última hora se conoció que Becasese tuvo que adelantar un compromiso para el día de mañana jueves, porque el viernes pasado mañana tiene un viaje repentino. Muchos ya aseguran que el viaje del día viernes será Quito. Un Sebastián Becasese, chicos, que en lo personal me gusta, tiene 43 años, muy joven. Muchos dicen que es el sucesor de San Paoli. Un Becasese que ya sabe lo que es ser campeón ganó la Sudamericana con el Defensa y Justicia. Y no solo eso, sino que también conquistó la Recopa. Un Becasese que su último paso fue el Elche de la 2ª División de España, que no consiguieron el ascenso. Ahora bien, la tarde de este miércoles está Lincoveña, una fuente muy confiable aseguró lo siguiente. Atención, Sebastián Becasese es el escogido para la tri. El DT argentino tiene ya un arreglo para dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Falta estampar la firma. Es el DT que sería anunciado en las próximas horas. Acto seguido, María José Flores, también periodista, manifestó. ¡Habemos DT! Así que, chicos, a falta de que sea oficial que será en las próximas horas, Sebastián Becasese es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Un Becasese que, tras la salida de Gustavo Alfaro, luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, a comienzos del 2023 también sonó para llegar a la selección de Ecuador. Y esto dijo, Ecuador es una posibilidad para mi futuro y el día de hoy lo hace realidad. Es una de las posibilidades, siempre estamos abiertos a eso. La verdad que en este tiempo fuimos viendo algunas opciones y estamos ilusionados. Estamos ilusionados con el grupo de trabajo. Porque en realidad todo empezó con una corazonada, ya para meternos un poco en el clima, viendo el Mundial, hablando acá con los chicos, un poco lo que hizo Japón, Marruecos, Ecuador. Me gustó mucho, entonces empezamos a ver a Ecuador por un tema distinto y que nos gustó, la pasión, lo que tiene la juventud, la rebeldía, lo que hizo Gustavo nos pareció muy interesante. Y la verdad que todo el mes de diciembre estuvimos viendo eso y por eso que tiene la vida, el 18 de enero nos llaman de la Federación, Francisco el presidente, que bueno, que era una de las posibilidades, así que esa corazonada tuvo efecto, por lo menos para estar ahí en el radar y para ser escuchado. Así que me tiene muy entusiasmado, ilusionado. Así que ya familia, comenten qué les parece este nuevo estratega para la trí en lo personal. Me gusta tiempo chicos, creo yo que va a llegar muy bien a cada uno de los jugadores. Le viene bien a la selección de Ecuador. Sin duda, me encanta este fichaje. Y bueno gente, ya para cerrar el tema del nuevo estratega de la selección de Ecuador, anoche luego del partido de su equipo del Pachuca habló Guillermo Almada, que corroboró una vez más que se quede en el equipo mexicano, pero que seguramente en algún momento de su carrera va a dirigir a Ecuador. ¡Qué bombazo! Siempre lo digo, tenemos un agradecimiento muy especial a todo el pueblo y la gente ecuatoriana, que se acuerden que nosotros pudimos dirigir la selección, pero no puedo decir más que eso, porque estoy enfocado y metido en lo que es Pachuca, y seguramente en algún momento de nuestra carrera futbolística dirigiremos la selección ecuatoriana. Así que tenemos, vuelvo a insistir, un agradecimiento muy importante por lo que vivimos allá, por el apoyo que sé que recibimos a la distancia de toda la gente que pide que nosotros vayamos, así como el periodismo, pero bueno, la realidad, vuelvo a insistir, es Pachuca. Bueno, vámonos a la Leeds Cup, a la fase de grupos, que como les conté anoche el Pachuca empató un tanto ante el New York Red Bull, Angelito Mena ingresó en el segundo tiempo haciendo su debut con la casaca de los Tuzos. Los de Almada lo ganaron en los penales por 5 goles a 4, donde Ángel Mena anotó el suyo. ¡Ay, ay, ay, Angelito! Así tenías que hacerlo ante Argentina en Copa América. Chicos, directos a Brasil, porque luego de muchos problemas, por fin el Santos pudo oficializar y presentar al ecuatoriano Biliarse. Con esto, el atacante tricolor llega hasta diciembre del 2025, se une a uno de los más grandes en la historia de Sudamérica, al que hoy por hoy es líder de la Serie B, quieren volver a primera categoría. Chicos, vámonos al país, otro bombazo. Este día se conoció que Damián el Kitu Díaz no continuará en Barcelona Sporting Club. Al parecer, Holland le dijo al Kitu que no lo va a tomar en cuenta por temas futbolísticos, porque no le viene ya bien al equipo. Esta noticia fue corroborada minutos después por el propio agente del jugador, manifestando que es cierto que el entrenador Holland le acaba de comunicar que el Kitu no está en sus planes. Rápidamente, muchos hinchas amarillos mostraron su molestia, manifiestan que no es posible que el mejor 10 de su historia se vaya de esta forma, que se merece una mejor salida en lo personal, pienso, igual que ellos. Un Díaz que llegaba así de esta forma en 2011, y que hoy a sus 38 años de una forma extraña, rara, fea, se va del equipo. Con el mercado de fichajes de la Serie A cerrado el día de ayer, reportan que Damián Díaz llegaría al Guayaquil City, equipo de la Serie B, para no cambiar de ciudad. Así que podríamos ver un Kitu Díaz, Mil Herbolaños, juntos en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Pero bueno, al final del día, se ha hecho un pago hoy, mañana estarán creditadas las cuentas de los árbitros, se cubrió, se puso al día en todos los viáticos a todos los árbitros Serie A y Serie B, y se les pagó a los árbitros de la Serie A hasta marzo, queda pendiente abril y mayo, porque junio solo se jugó una semana y julio no se jugó, y en el caso de los de la Serie B, sí, queda pendiente hasta julio. Deuda que hay que pagarla y que hemos buscado la manera, le hemos pedido que converse con ellos a ver qué se puede hacer en cuanto a números, y a partir de ahí, el futuro, que es desde ahora de agosto, analizar qué podemos hacer, porque la situación cambió, no es la misma. Entonces, bueno, listo, estamos a la espera de la respuesta de ellos, nosotros ya hemos vaciado la cuenta en lo que teníamos, casi medio millón de dólares, y esperamos seguir avanzando en las próximas semanas o conseguir gestionar más dinero para poder cumplirles la deuda. Chicos, como vieron anoche, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, manifestó que se canceló la mitad de la deuda a los árbitros, medio millón de dólares, y que la otra mitad se cancelaría a lo largo de este 2024, y que por ende sí arrancaría a la segunda etapa este fin de semana, pero esta mañana subió otro video manifestando que anoche a las 11 pm recibió otro mensaje por parte del presidente de la agremiación de árbitros, diciéndole que pese al medio millón transferido, han decidido no pitar. El día de ayer recibí un mensaje, pasaba las 11 de la noche, el presidente de la agremiación, diciéndome que no, que no, si no se pagaba la deuda total, no iban a pitar. Bueno, ante eso tengo que comunicarles a ustedes, a la gente, a los clubes y a los que estoy llamando, y hacerles las explicaciones del caso. Primero, yo no me siento aquí a hablar si no he conversado con los clubes o no están al tanto, y eso ya ha pasado. A partir de ahí yo comprendo la posición de los árbitros, porque puede ser que en la cabeza de ellos se crea que los clubes han cobrado la totalidad de todo lo que les debían, y ellos han recibido, y no les quieren pagar a los árbitros, ni inmediato, ni la totalidad. Bueno, lamentablemente no es así. No sé de dónde podremos sacar varios créditos, ver qué hacemos, y me das 30 días, 45 días, porque inmediato tampoco lo puedo, pero si me puedes dar un descuento. Si no quieres tampoco, es obligación, porque entiendo que es algo ya trabajado. Porque no hay, mira, no quiero 10, quiero 9 y medio, o sabes qué, quiero los 10, pero por esto, pero te doy crédito. Pero no, no hay nada, me pagas todo hoy o no pito. Luego Luis Muentes, el presidente de los árbitros, manifestó no hay nada que negociar mientras haya una deuda por pagar, a lo que Miguel Ángel Oro volvió a publicar, hasta los bancos te escuchan cuando quieres negociar, muy raro todo, una postura muy rígida para quien quiere pagar, pero ser escuchado. Así que gente, en conclusión, a esta hora de la tarde-noche de este miércoles, todo apunta a que el fin de semana no volverá el fútbol. Que ya para terminar, gente, a todo esto habló el presidente del Moshe Ronal, Luis Chango, manifestó nuestra posición es que se juegue la fecha este fin de semana, tienen que iniciar los partidos, no es posible que dos meses no hayamos jugado por la Copa América, porque los árbitros no reclamaron durante estos dos meses y lo hacen cuando todo va a comenzar. El video finalizó, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita y que vayas a seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, los enlaces los tienes en la descripción, porque por allá voy a estar muy activo interactuando con todos ustedes, además de que les mando muchos saludos, así que síganme ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!